Continuamos con la información. Hace un año San Marco sufrió los embates de un terremoto que dejó 43 muertos, entre ellos 10 integrantes de la familia de Iván Vázquez, un sobreviviente que nos relata lo difícil que ha sido para él continuar la vida después de la tragedia. Esta es su historia. Uno nunca sabe lo que tiene. Estas fueron las palabras de Iván Vázquez, de 19 años de edad, único sobreviviente de la familia Vázquez Gómez, ya que sus seis hermanos, junto a sus padres y dos primos, murieron soterrados el 7 de noviembre del 2012. Es fácil olvidar a un ser querido, más si son cerca de 10, más cuando estábamos con ellos en la casa, conviviendo. Él se salvó porque sus padres le habían encomendado que viajara a Quetzaltenango por situaciones de estudio, pues estaba cerca de graduarse como perito contador. Autoridades de gobierno y de instituciones no gubernamentales, así como personas particulares, ofrecieron apoyarlo de diversas maneras, sin embargo, 365 días después, aún espera. Me proponieron becas, becas de estudio, visas, trabajo. El sobreviviente, como lo conocen en San Cristóbal Cucho, San Marcos, a un año de la pérdida de su familia, se casó y procuró un hijo que actualmente tiene dos meses de edad. Como única fuente de ingreso, se dedica a la agricultura, trabajando los terrenos de su familia. Y como pasatiempo para despistar la tristeza y la soledad, integra un equipo de la Primera División del Campeonato Municipal, mientras espera que los ofrecimientos se cumplan. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y a 365 días del terremoto en Quetzaltenango, la reconstrucción lleva un 65% de avance, informaron las autoridades. Mientras tanto, los centros educativos continúan sin reportar mejoras. 550 viviendas han sido entregadas en Quetzaltenango, están siendo habitadas por los damnificados y en las próximas horas se realizará la entrega de otros 500 en diferentes municipios del departamento. Nosotros ya entregamos 550 viviendas en el primer paquete. Ahorita estaremos entregando 510 más, que son precisamente del tema de reconstrucción, quedándonos posiblemente solamente 535, si no estoy mal, de viviendas que están ahorita recibiendo ya el material. Pendientes, donde más tenemos es en el municipio de San Juan. Ahí tuvimos un poquito de problema con la papelería. El terremoto causó graves daños en la infraestructura de 122 centros educativos. A un año de tráfico suceso, no hay avances en la reconstrucción. Es una responsabilidad que está a cargo ya del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces, nosotros estamos a la espera, ojalá que ahora en los meses de vacaciones, pues ellos puedan empezar a ejecutar la remodelación, la reconstrucción o de repente la demolición de algunos y construcción. Entonces, pero es una responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Para mañana 7 de noviembre, cuando se conmemora el primer aniversario del terremoto, se espera la llegada del binomio presidencial al municipio de Sibilia, que se encuentra a 45 kilómetros de la cabecera departamental. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Y dos millones de dólares fueron donados por la Embajada de Taiwán para incrementar y reforzar los programas de prevención y gestión de riesgo por medio de equipo y capacitaciones para minimizar las pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas destaca que Guatemala se encuentra dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático. A través de nuestra gestión estamos mejorando equipamiento y de información de desastre natural. A través de nuestro esfuerzo estamos capacitando a todos los expertos de conredes de cada país. A través de nuestra gestión estamos suministrando la información a través de satélites. De esta forma estamos trabajando con CEPRETNAC, de esta forma estamos trabajando con CONRED. El Frente Parlamentario contra el Hambre presentó una iniciativa de ley para modificar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La propuesta busca crear un consejo técnico dentro del sistema y sancionar de forma administrativa a aquellas instituciones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria que no cumplan con la ejecución presupuestaria requerida. Las reformas incluyen volver miembros permanentes del CONASAN a CEGEPLAN, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Asociación de Alcaldes y a un diputado de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República. Sí, lo leí, lo leí. Ya, es que quién es, ¿verdad? Vamos ahora con Marisol Padilla para que nos cuente qué nos espera para mañana con el clima. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo Gracias, muy buenas noches. Mañana jueves vamos a continuar con una predominancia de viento norte en el territorio nacional. Tenemos una disminución considerable de lluvia en todo el territorio guatemalteco y un cambio de temperatura para el altiplano occidental. El INSIBUME pronostica en las primeras horas del día a lo largo de la tarde y parte de la noche cielos con muy pocas nubes para la ciudad de Guatemala, para toda la costa sur, franja transversal del norte, así como los departamentos situados en el oriente. El departamento de Petén no se descarta alguna lluvia bastante leve durante la noche. Pasamos ahora a conocer las temperaturas máximas y mínimas. Como les he venido informando, tenemos cambio de temperatura, un descenso para el altiplano occidental, Quetzaltenango y Totonicapán podrían bajar a los 4 grados centígrados durante la noche. San Marcos podría hacerlo a los 8 grados, Sololá a los 5 grados, en la meseta central Zacatepeque y Chimaltenango con 12 a lo largo de la noche y la ciudad de Guatemala con 14 grados. Y al mediodía tendremos temperatura entre los 21 y 25 grados centígrados. Nos vamos hasta la costa sur, Rataluleu, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa al mediodía entre los 33 y 32 grados centígrados, Chiquimula con 32 grados, la costa de Jutiapa con una temperatura estimada de 33 grados centígrados, Petén de 30, Las Verapaces al mediodía entre los 24 y los 26 grados centígrados y el departamento de Izabal con una máxima de 32. En los siguientes tres días para la ciudad de Guatemala, del día jueves al día sábado tendremos cielos parcialmente nublados, importantes periodos de sol a lo largo de todo el día y temperatura al mediodía entre los 23 a 25 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche, les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, crece el número de pacientes abandonados en los hospitales públicos. Además, los alrededores de la Biblioteca Nacional atraen a los ladrones de celulares. Los detalles al volver.